Hola, buenas. Bueno, estamos aquí en el ayuntamiento donde recientemente hemos finalizado una obra de accesibilidad 100% en nuestra administración y donde hemos conseguido hacer una inversión de en torno a 23.000 euros entre dos administraciones, Cabildo y Ayuntamiento de La Guancha, con un 90% de aportación del Cabildo y un 10% del Ayuntamiento. Hemos conseguido ya que en nuestra administración todos los vecinos tengan accesibilidad, independientemente de cuál es su dificultad de movilidad. Como bien vemos en las grabaciones, cualquier persona en una silla de ruedas se puede mover por este ayuntamiento, acudir al baño, subir al salón de pleno, como en la rampa que está a mis espaldas. También, como bien has grabado en las imágenes, también en este salón de pleno está preparado para garantizar la audibilidad, en este caso de los sordos, con un aparato novedoso de inducción magnética. Hemos instalado unos equipos de micrófonos en cada uno de los puestos de los 13 concejales de esta administración y nos falta por adquirir un equipo de sonido y altavoces para conseguir que, en este caso, este salón de pleno también sea accesible. No sabemos si en el futuro pueda venir un concejal también que tenga dificultades de movilidad, de accesibilidad. Y bueno, se trata de, por un lado, cumplir la ley de accesibilidad y, segundo, garantizar que todo vecino que quiera venir a la administración pueda acudir a cualquier espacio, a cualquier zona, con normalidad, igual que el resto de personas de nuestro municipio. Satisfacción al 100% personal, porque es un ejemplo que creo que hay que tener entre las administraciones de un trabajo bien hecho y organizado entre las administraciones, pensando en las personas necesitadas. Y bueno, creo que también me corresponde, en mi caso, agradecer, en este caso, al área de accesibilidad del Cabildo Tenerife, el IAS y la consejera, Coromoto Llanes, y creo que también me corresponde, sin duda alguna, pues, agradecer tanto a los técnicos de este ayuntamiento, los técnicos de urbanismo y de servicios sociales, y también, en particular, agradecer al concejal de urbanismo y la concejal de servicios sociales, pues, bueno, por la buena coordinación y el excelente trabajo que hemos realizado en estos meses y que, bueno, se plasma en lo que están viendo en las imágenes. Bueno, lo bonito de este proyecto de accesibilidad es que no solo hemos trabajado en el interior de la administración y garantizando la accesibilidad al 100%, sino también por fuera, como bien se ven en las imágenes, hemos suprimido un escalón que había justo a la entrada de nuestra administración y también en la zona de aparcamiento de Minos Válidos hemos adaptado el aparcamiento también a las normativas y en este sentido, pues, le hemos ampliado a los 5 metros que corresponde por ley, más el metro y medio para que cualquier vecino que venga en un vehículo adaptado con una silla de ruedas, pues, pueda bajar dentro, insisto, de la normalidad que tenemos en este caso de accesibilidad. Insisto, es un trabajo muy bien hecho y, bueno, en este caso, pues, una cuestión de justicia para esos vecinos de nuestro municipio y de fuera del municipio que quieran acceder en condiciones normales a nuestra administración a pesar de sus limitaciones de movilidad, pues, bueno, puedan acceder con normalidad como cualquier otro vecino.